... Como dicen, el que a dos amos sirve, ¿cómo queda mal? Necesitan una junta y acabamos de salir. Entonces nada más permitan tener esto a la mano para no tener que estar buscándolos a la hora de la clase. Les quiero recordar que en la biblioteca se está quedando un legajo donde están copias de los acetatos que he estado pasando, de algunos documentos de los cuales ustedes no tienen en los legajos que han recibido. Entonces si los quieren consultar o los quieren fotocopiar, pues están a su disposición en la biblioteca de este museo. Inclusive de los mapas que voy a estar mostrando de esta clase en adelante, también va a haber una copia en la biblioteca. Para no hacer la aclaración a la mitad de la sesión, quiero decirles que la fuente de donde obtuve los mapas es el libro de la maestra Gloria Delgado de Cantú, Historia de México, el volumen 1, Editorial Alhambra Mexicana. Entonces aquí vienen las fuentes de donde ella obtuvo los mapas. Yo en este momento los obtuve del libro de ella. Si ustedes quieren consultarlo, tiene, bueno, muchos más, ¿verdad? Tiene las tablas estadísticas y toda la información pertinente. Bueno, vamos a empezar la clase mostrando el primer acetato y nos va a servir de recapitulación a lo que vimos la sesión pasada. Este acetato es sobre la Guerra de Texas de 1836. Ahí está marcado el territorio. Se ve perfectamente cuál era la frontera, arriba de un lugar llamado Aguadulce. Ahorita lo van a enfocar y lo van a poder ver ustedes con corrección. Bueno, esta guerra ya saben ustedes que es provocada por el cambio de gobierno de una república federal a una república central y el descontento de las provincias. Ya vimos que también en Zacatecas, en Yucatán, se dieron las mismas condiciones. Sí, yo creo que así ya está muy claro. Las flechas marcan las diferentes… Si lo puedes subir un poquito más para que se vea la fuente original, aunque no se ve el título, que ya sabemos que es la Guerra de Texas. Ah, perdón, no salió en la… Me ampliaron mucho el mapa. La fuente original es un libro de Joséfina Sorera Vázquez, una de las grandes historiógrafas del país, que se llama La Guerra de Texas, de la editorial Salvat. Bueno, está en un tomo, en una colección más amplia, que se llama Historia de México. Y la maestra Gloria lo obtuvo de este texto. Bueno, aquí ven el límite original, que es pues un poco al sur de Corpus Christi. Ese es el río Nueces, que era la frontera de Texas con… Bueno, lo que queda como la frontera de Texas hasta 1846, cuando se lleva a cabo esta invasión norteamericana. Ahí están marcadas con flechas las diferentes acciones militares. Vean la de Antonio López de Santa Ana, la de Filizola. Lo que está con esa línea blanco y negro es el río Bravo. En Estados Unidos lo llaman río Grande. Si lo encuentran en textos con este término, pues es el mismo río. Vean San Antonio Oveja, donde es una de las grandes batallas. El Fuerte del Álamo, donde es la masacre. Y finalmente San Jacinto, donde Santa Ana fue capturado. Y bueno, ahí es donde se lleva a cabo la negociación de la independencia de Texas. Les voy a recordar que México, pues consideró que este territorio eventualmente iba a ser o reconquistado o atraído de regreso. Y por eso, cuando en 1845 el gobierno norteamericano lo incorpora como vigésimo octavo estado, pues México va a protestar, se rompen las relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Y esto, pues es el pretexto para la guerra de 1847. Todo el territorio que está hacia su izquierda era México. O sea, son los territorios de Nuevo México y luego sigue la California, que hoy en día forman estados de Arizona, Nevada, Utah, Wyoming, California, Nuevo México. El siguiente mapa, por favor. Bueno, este mapa también es para recapitular. Es el mapa de la guerra mexicano-norteamericana de 1846. Y bueno, ya sabemos que el tratado fue firmado en febrero de 1848 y México cedió su territorio norte. La línea negra más oscura es la frontera que queda de México, aunque más tarde Santa Ana va a vender el territorio de la Mesilla, porque tiene que mantener una corte dictatorial. Lo que se ve con esos puntitos es el territorio que se va a perder. Y ahí también están marcadas con las diferentes flechas, las acciones militares, vean el bloqueo a Veracruz, la acción al norte, la ocupación de Monterrey, la batalla de la Angostura. Y bueno, finalmente es la toma de México. Allí están marcadas las últimas batallas, Churubusco, Padierna, Molino del Rey. Finalmente la toma de Chapultepec. Y bueno, la marcha hacia el Zócalo. Y la rendición del gobierno mexicano, luego posteriormente la salida del país de Santa Ana, el gobierno se queda céfalo. Y bueno, ya con el nuevo gobierno liberal se va a llevar a cabo una negociación en la que México pierde este territorio. Estados Unidos paga 15 millones por su indemnización. Y además se compromete a pagar los reclamos de los ciudadanos norteamericanos que le hacían al gobierno mexicano. Y finalmente, pues de estos 15 millones, el ir pagando la indemnización va a ayudar a estabilizar el gobierno. Primero se recibe una remesa de 3 millones. Y la consideración final que hacíamos la clase pasada, de que, bueno, a fin de cuentas va a quedar una lección positiva dentro de este gran desastre y dentro de esta guerra tan injusta que va a ser la necesidad de una unidad nacional, la conciencia de nación arriba de la conciencia de los regionalismos, la valiente defensa de México por parte del ejército, de los cadetes, de los voluntarios, pues finalmente crea una conciencia de tener que integrar al país. Ya con la invasión francesa de 1861, pues van a ser diferentes las maneras de reaccionar de los mexicanos. Y, bueno, según Zoraida Josefina Vázquez, esta gran maestra de historia, pues a fin de cuentas se fortalece el nacionalismo y México queda con una conciencia de la necesidad de todos de estar integrados en la defensa de la soberanía nacional. Bueno, la clase pasada, pues, finalizó, si lo quieres apagar un momentito, la clase pasada terminó con el hecho de que Santa Ana, después en 1853, nuevamente vuelve al país como dictadores cuando se lleva a cabo la venta de la mesilla, finalmente, finalmente en 1854 hay un golpe de Estado dado por Juan Álvarez y la revolución o el plan de Ayutla para deponer al dictador y pues lo vuelven a sacar del país y se inicia una era de implantación del régimen liberal. Algunos autores lo llaman la revolución liberal porque lo que hace es transformar las estructuras de la sociedad mexicana y vamos a ver una serie de documentos desde aquella época hasta nuestros días en donde se muestra cómo van arraigando y prevaleciendo los principios liberales y cómo se empieza ya a consolidar un concepto de nación, de instituciones y una forma de vida nacional que, pues, con ciertos vaivenes ha perdurado hasta la fecha. Bueno, el contexto internacional es muy importante. Lo que sucede en México no es ajeno a lo que sucede en el resto del mundo. Si nos acordamos, y es volviendo al viejo continente, de la ilustración, las ideas de democracia, de república, de soberanía, de igualdad, pues, son las ideas que, aunadas a las condiciones de vida de la población francesa, van a provocar la revolución de 1789 y de esta gran revolución que rompe por completo las estructuras del antiguo régimen francés y emerge una nueva forma de sociedad y una nueva forma de organización, pues, va a emerger una doctrina política, una doctrina social y, bueno, luego combinada con la revolución industrial y los conceptos económicos de la época, una doctrina económica, pues, que han prevalecido en el occidente del siglo XIX y el siglo XX y estoy hablando de liberalismo. Este liberalismo va a ser la corriente política derivada de los principios de la ilustración y de la revolución francesa. Enfatizaban la libertad individual, la igualdad ante la ley, la libertad de pensamiento y la libertad de credo. En 1789 es el documento revolucionario, que es la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano dados por la asamblea francesa en el año de la revolución y en 1791 se va a dar otro documento que ya incorpora los principios de la revolución francesa y de la declaración y constituye, pues, una de las primeras constituciones, es decir, la constitución de los Estados Unidos. Ustedes tienen dentro de sus copias, fotocopias de estos dos documentos, les vamos a dar una revisada, puesto que son trascendentales para comprender el fenómeno liberal en México a mediados del siglo XIX. Bueno, nuestro primer documento es la declaración de la Asamblea Nacional de Francia de agosto de 1789. Las ideas se derivan del pensamiento de ciertos ideólogos ingleses como Hobbes, como Locke, como Hume, los postulados legales, el dominio de la ley de Montesquieu, es decir, es una combinación de lo que sería la doctrina o el pensamiento ilustrado de mediados del siglo XVIII y aquí emana un documento que es revolucionario para su época y se convierte en la base de las constituciones de Occidente a partir del siglo XIX. Bueno, artículo primero, los hombres nacen libres y con iguales derechos. Es el concepto de la libertad natural, perdón, de la libertad natural, derechos dados por la naturaleza, por el hecho de ser hombre, el hombre tiene, es libre y tiene, debe de tener acceso a ciertos principios, a ciertas condiciones como son derecho a la propiedad, de derecho a la educación, derecho a la libertad. Artículo segundo, la meta de toda asociación política es la preservación de los derechos naturales del hombre y vean lo importante de derechos naturales, no son derechos dados por Dios, no son derechos dados por la autoridad, no son dados por el rey, son derechos dados por la naturaleza, sería la influencia de los fisiócratas. Estos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la oposición a la opresión. Artículo cuarto, la libertad consiste en poder hacer cualquier cosa que no dañe a otro. Artículo quinto, la ley tiene el derecho de prohibir únicamente aquellas acciones que sean injuriosas a la sociedad. Artículo sexto, la ley es la expresión del deseo general, debe ser la misma para todos, tanto para proteger como para castigar. Todos los ciudadanos, siendo iguales ante sus ojos, son igualmente elegibles a todos los puestos públicos, lugares y empleos, de acuerdo con sus capacidades y sin ninguna otra distinción más que sus virtudes y sus talentos. Recuerden cuando hablamos de Morelos, también habla de que los hombres van a ser elegidos de acuerdo a sus virtudes. Esto es muy importante, este es el pensamiento de Montesquieu, el pensamiento que le va a dar un marco legal a todo tipo de contrato social que se establezca en una sociedad. Artículo noveno, todo hombre es considerado inocente hasta que se le declare culpable. Artículo décimo, nadie será molestado por sus opiniones, inclusive religiosas, en tal manifestación que no alteren el orden público establecido por la ley. Artículo onceavo, la libre expresión de pensamiento y de opinión es uno de los derechos más preciados del hombre. Todo ciudadano puede hablar libremente, escribir y publicar, estando sujeta a la responsabilidad por el abuso de esta libertad en los casos determinados por la ley. Artículo treceavo, para el mantenimiento de la fuerza pública y los gastos de la administración, un impuesto general es indispensable, debe ser distribuido igualitariamente entre todos los ciudadanos de acuerdo a sus posibilidades. Artículo diecisieteavo, la propiedad es un derecho inviolable y sagrado, nadie puede ser privado de ella, a menos que legalmente la demande la necesidad pública. Y me gustaría que, bueno, en esta sesión tuvieran ustedes estos documentos a la mano, porque vamos a ver cómo repercuten y cómo están nuevamente manifestados en las constituciones y en las leyes mexicanas. Bueno, vamos a seguir con la constitución americana. Bueno, fue proclamada en mil setecientos noventa y uno y yo ya les había mencionado que es el segundo modelo político que sigue en los Estados Unidos después de haber intentado una confederación a la cual llegaron a la conclusión que los debilitaría. Entonces, cambian su marco político y establecen que el órgano supremo es una constitución. El preámbulo explica por qué el pueblo americano adoptó la forma de gobierno federal. Es una forma de gobierno que México va a procurar implantar desde mil ochocientos veinticuatro en el que el gobierno central comparte el poder con los gobiernos estatales considerando que el federalismo salvaguardaba el riesgo de una tiranía. Sus autores adoptaron los principios de Montesquieu sobre la separación de los poderes y se incluyeron diez enmiendas constitucionales conocidas como carta de derechos que garantizan las libertades fundamentales del hombre así como las del credo de expresión de reunión y de prensa. La constitución refleja los ideales ilustrados de la libertad individual y derechos naturales. Nosotros, el pueblo de los Estados Unidos, para formar una unión más perfecta, establecer la justicia, asegurar la tranquilidad interna, proveer la defensa común, promover el bienestar general y asegurar las bendiciones de la libertad tanto para nosotros como para la posteridad, ordenamos y establecemos esta constitución para los Estados Unidos de América. Aquí lo importante es que empieza diciendo nosotros, el pueblo, es el gobierno del pueblo para el pueblo y por el pueblo. Artículo primero, todos los poderes legislativos aquí garantizados se asentarán en un congreso de los Estados Unidos que estará formado por un Senado y una Cámara de Representantes. Artículo segundo, el poder ejecutivo se asentará en un presidente de los Estados Unidos de América. Ejercerá el poder por cuatro años y en conjunto con el vicepresidente será electo. Artículo tercero, el poder judicial de los Estados Unidos se asentará en una Corte Suprema. Vean entonces el poder dividido en tres entidades, legislativo, ejecutivo y judicial, que es el modelo que México va a adoptar pues también desde 1824. Bueno, la primera enmienda, el Congreso no promulgará ninguna ley estableciendo una religión o coartando la libertad de expresión o de prensa o del derecho del pueblo a reunirse pacíficamente. Cuarta enmienda, es derecho del pueblo a asegurar sus personas, sus casas, sus papeles y efectos en contra de búsquedas irracionales. Bueno, esto es un pequeño extracto de lo que sería este documento. Los dos son vitales para la constitución de los marcos legales latinoamericanos. Es decir, todos los países de América Latina van a adoptar estos dos modelos en la formación de sus constituciones. Bueno, en Europa, estos principios liberales pues van a tener una gran divulgación especialmente con las conquistas napoleónicas. Es decir, dentro de lo que los estados europeos le adjudicaron a Napoleón de expansionista, de impositivo, de que cortó la libertad, de que invadió y trató de establecer un imperio galo inmenso, pues a la hora en que los ejércitos franceses llegaban a ocupar Italia, Polonia, Alemania, etcétera, etcétera, pues lo que traen consigo además son estos principios liberales. Napoleón en los estados que se juzgó, va a imponer los principios liberales que le convienen por supuesto, ¿verdad? Pero son parte de un cambio de estructura en las diferentes nacionalidades. Para media, bueno, para 1820, después del Congreso de Viena, después del retorno del movimiento conservador, después de la restauración en el poder de las monarquías legítimas y todo lo que hace Metternich y los príncipes y la nobleza que domina el Congreso de Viena, las ideas liberales van a arraigar en Europa, especialmente entre la gente de clase media. Es gente que tiene educación, es gente que ya asistió a universidades desligadas del clero, son abogados, son comerciantes, son periodistas, son intelectuales y especialmente estudiantes universitarios. Estos van a exigir que los gobiernos sean constitucionales, van a exigir derecho al voto, derecho a la participación, derecho a la elección, van a reclamar la protección de los derechos naturales. Muchos se van a inclinar hacia la forma de gobierno republicana y su argumento es de que tanto ricos como pobres pues deben de ser elegidos y el gobierno debe de estar en manos de los más capaces. Europa de 1820 a 1850 se va a caracterizar por una serie de levantamientos liberales que por supuesto los gobiernos monárquicos, o los gobiernos más absolutistas van a tratar de frenar. Nada más les voy a mencionar los países en los que hay estas revueltas y nos vamos a dar cuenta que la expansión del liberalismo está generalizada. En algunos países va a arraigar más pronto el modelo liberal, en otros se va a tardar, sin embargo, ninguno está exento de su influencia. Miren, en España hay una rebelión en 1820, la de Pliego, que es la que culmina la independencia en México, se acuerdan que es esta revolución liberal que abole la Inquisición, que establece una constitución y ante la cual la oligarquía criolla en México va a reaccionar, diciendo, bueno, ahora van a implantar el liberalismo por la fuerza, ahora sí estamos de acuerdo en ser independientes. En Grecia hay una revolución en 1821 que de hecho le da la independencia del Imperio Turco, va a haber una rebelión en Italia en 1825, en Rusia en 1825, en Francia en 1830 y otra más en 1848, en Bélgica en 1830, en Polonia en esta época también hay una revolución, Polonia no tenía, no era un país independiente, era un territorio que estaba ocupado por Austria, por Polonia, por Austria, por Prusia y por Rusia, sin embargo, crece en esta época el nacionalismo polaco y los jóvenes se van a rebelar en contra de la usurpación de su soberanía y van a exigir la independencia de Polonia y el establecimiento de un gobierno liberal. En Hungría en 1848 hay un levantamiento en contra del dominio austriaco, la rebelión de Kazut, que también tiene características de implantar un gobierno liberal. Entonces, si esto se está dando en Europa y en Estados Unidos el modelo es el constitucional, en donde están garantizados todos los derechos naturales, la forma de gobierno republicana, federativa, el poder dividido en tres entidades y además garantizado por una constitución, pues por supuesto que en México todo esto va a tener un impacto. además, con el vaivén político, generaciones de liberales mexicanos fueron expulsados del país entre 1820 y 1853. ¿A dónde se refugia? O en Estados Unidos y el modelo era la constitución americana o se iban a Europa, especialmente a Francia y pues estaban inmersos en la corriente liberal. Entonces, no nos debe de sorprender que desde 1825, 1830 en México se dé un planteamiento liberal del cual, bueno, ahorita vamos a leer también unos extractos, encabezado por el gran liberal, se le llama el padre del liberalismo mexicano que es José María Luis Mora, pues que es el gran antecedente ideológico para Ocampo, para Lerdo, para Juárez, para la guerra de reforma y finalmente para el triunfo de la República Federal. ¿Alguien iba a preguntar algo? Tiene una mano levantada. Bueno, después de la caída de Santa Ana y su salida del país, Juan Álvarez, que fue el líder de la Revolución de Ayutla va a ser electo presidente. Álvarez es como un símbolo. En primer lugar, había sido hombre de Guerrero, había sido hombre de Morelos, representaba los ideales de la independencia, se había opuesto desde el principio al centralismo, desde la muerte de Nicolás Bravo quedaba como el último de los caudillos independistas y además, bueno, al igual que Guerrero, no tenía muy claro un ideario y un programa político. Al aceptar el cargo de presidente, le va a dar legitimidad y estabilidad al movimiento, a la guerra de Ayutla y al movimiento liberal. En 1055 va a formar un gabinete y su ministro de guerra va a ser Ignacio Comón Ford, que había sido su compañero de armas. Comón Ford, dentro de la corriente liberal, era un moderado. En esta época, los partidos están bastante matizados. El partido liberal se divide en dos ramas. El partido liberal moderado, que es gente con principios liberales, sin embargo, consideran que la transición de las instituciones en el país debe de ser lenta y pacífica. Es gente que, a pesar de apoyar los principios liberales, quieren mantener la exclusividad de la religión católica. Y por otro lado, están lo que se llaman los liberales exaltados o radicales o puros, que quieren la implantación completa de los principios liberales, la absoluta separación de la iglesia del Estado y la desamortización de los bienes de la iglesia. Por otro lado, dentro del partido conservador, pues tenemos a los conservadores que quieren una república centralista. Y hay una pequeña facción, que es un grupo monárquico, que ante el caos, considera que la única manera de salvar a la nación es establecer una monarquía. La mayor parte de sus miembros están exilados en Europa y a pesar de que algunos lo consideraban un grupúsculo, o sea, un grupo muy pequeño y muy limitado, sus representantes, y de eso vamos a hablar en la próxima sesión, están haciendo propaganda en las Cortes Europeas con el fin de lograr establecer en México un modelo monárquico, aduciendo de que, bueno, el país se había encontrado en 40 años en tal caos que únicamente un emperador hecho con experiencia, apoyado por las potencias europeas, podría traer la paz y la estabilidad al país. Entonces, este gabinete de Álvarez, pues tiene sus matices, tiene liberales moderados y tiene liberales puros. Mientras como Ford era un moderado, ministro de guerra, y se esperaba que él mantuviera la unidad del ejército, los otros cuatro ministerios van a caer en manos de liberales exaltados o puros. Relaciones exteriores va a estar en manos de Melchor Ocampo, el Ministerio de Justicia tuvo a Benito Juárez a su cabeza, la Hacienda Pública a Guillermo Prieto y el Ministerio de Fomento, o sea, lo que entenderíamos por economía, estuvo en manos de Miguel Lerro de Tejada. Estos nombramientos son trascendentales para el país porque el tener a estos liberales de la nueva generación al frente van a traer el cambio que se había propuesto desde 1820. Casi todos ellos tienen la característica de que nacieron después de la independencia, excepto Juárez. Juárez nació en 1806, sin embargo, los otros tres nacieron durante la independencia y no les tocó vivir la transición del periodo colonial a la guerra. Su experiencia personal, ya como jóvenes o como adultos, se limitaba a los años después de la independencia, incluido Juárez. Es decir, no tenían consigo la experiencia y caudillos de la primera generación que habían vivido el régimen colonial y la guerra, sino su vida y su conciencia política pues arranca a partir de 1820 y 1830. Les había tocado vivir toda la convulsión de los primeros años de vida independiente. Cuando habían sido estudiantes en sus años jóvenes, la iglesia ya no tenía el monopolio de la educación. Se habían educado en escuelas laicas, desligadas de la educación clerical, su ideal, su meta, pues es el ideal del programa liberal, que haya paz, orden y progreso. Quieren establecer la estabilidad, quieren pacificar al país, quieren atraer todo lo que es el avance económico y el avance material. Y nuevamente una referencia al contexto internacional, en Europa ya se había dado una revolución industrial, se daba un progreso económico a grandes marchas y lo vimos con la guerra con Estados Unidos, el desequilibrio o la asimetría de México en relación con una nación industrializada, es decir, había ferrocarriles, había maquinaria, había industrias, en tanto México seguía siendo un país agrario con malos medios de comunicación, al lomo de mula o de caballo y bueno, aunque así había ciertas industrias especialmente textiles, pues no se podía hablar de una revolución industrial. Estos jóvenes habían sido discípulos de Mora y de Gómez Faría, se acuerdan de este personaje totalmente anticlerical y ante el desastre de 1847 que lo van a vivir en carne propia, pues van a culpar directamente a la iglesia por la falta de apoyo a la defensa de la patria, su oposición a dar sus propiedades para poder financiar la guerra y van a acusar al ejército del desorden, del atraso y de la falta de responsabilidad ante esta gran derrota. Esta nueva generación ya está lista para enfrentarse al clero. Por otra parte, con la guerra del 47, todos los sufrimientos y todas las humillaciones habían provocado en el país una fuerte autocrítica. La nueva generación de liberales consideró que la derrota demostraba la decadencia del ejército, que el ejército no podía estar formado por hombres reclutados a fuerzas a través de la leva, sin ningún tipo de entrenamiento, sin ningún tipo de identificación con el país. la rebelión de los polcos también los marca profundamente, jóvenes financiados por el clero, dispuestos a organizar un desorden interno en los momentos más críticos del país. Y ahora, el clero, que en la época de la independencia fue considerado como el gran motor, este grupo de religiosos como Hidalgo, como Morelos, como todos los sacerdotes que habían apoyado a las masas populares y que se habían propuesto mejorar sus condiciones de vida, esta misma iglesia que había sido promotora de la independencia, ahora es vista como promotora del fracaso, del desorden y de una actitud bastante antipatriótica. Llegan a plantearse que es necesario quitar todos los privilegios del clero y del éxito y que se tiene que reestructurar el país. De la extrema derecha de la dictadura santanista, el gobierno ahora va a pasar, bueno, quiero usar los términos derecha e izquierda como términos bastante relativos, es decir, del extremo del gobierno dictatorial de Santa Ana, el nuevo régimen va a pasar al extremo de la implantación de los principios liberales más exaltados de la época. Bueno, vamos a hablar un poco de cómo eran las condiciones de vida y cuáles eran las, y cuáles eran las, la relación con la iglesia. La población, especialmente la población rural que era la mayoría del país, tenía que pagar altos derechos parroquiales por la realización de los sacramentos del matrimonio, del bautizo y de lo que tendría que ver con la muerte, los últimos óleos, la extrema unción, el entierro, etcétera. Estos pagos eran muy elevados. Si consideramos que el salario que recibía el jornalero al día era de un peso, a veces estos derechos parroquiales eran de 10 pesos y en ciertas dioses eran de 17 pesos, lo que constituía una fortuna, por lo que mucha gente vivía en unión libre y los hijos que nacían de estas uniones eran hijos ilegítimos ante la iglesia. Además de pagar estos derechos parroquiales, los peones o la gente del campo tenía que pagar diezmos y además pues el clero tenía una gran extensión de bienes inmuebles y de propiedades. La servidumbre por deudas tanto para la iglesia como para las haciendas era la condición de vida de los peones. Vivían endeudados por generaciones, prácticamente esclavizados y el trato que recibían era inhumano. Melchor Ocampo fue hijo ilegítimo, nació en Michoacán y él atribuía su origen ilegítimo al hecho de que tenía que pagar, la gente tenía que pagar estos altos derechos parroquiales lo que le había impedido a sus padres contraer matrimonio y nacer dentro de un matrimonio legítimo. Él fue adoptado por una mujer que no tuvo hijos y cuando ella muere le va a heredar su hacienda en Michoacán. Entonces, de un origen oscuro marcado por el estigma de la ilegitimidad pasa a ser un hacendado que va a brindarle un trato bastante humano a sus peones. De hecho, rescata la deuda de algunos de ellos hasta cuatro veces. En ocasiones les paga los derechos parroquiales para que puedan contraer matrimonio y puedan bautizar a sus hijos. Sin embargo, su ejemplo no era el habitual en otros hacendados. Realmente, las condiciones de explotación eran tremendas. Y bueno, aquí abro el paréntesis. Normalmente hablamos de las tiendas de raya y de la explotación en las haciendas porfirianas, pues 40 años antes ya había esta explotación en el campo. En 1844, Ocampo va a publicar un artículo sobre el sistema de servidumbre por deudas en el que criticaba la violación de los principios de libertad e igualdad de los trabajos. En septiembre de 1846 fue nombrado gobernador de Michoacán y cuando el ejército mexicano fue derrotado en 1847, propuso que los hacendados y sus peones se organizaran en una guerra de guerrillas en contra del invasor norteamericano. Esta propuesta no va a tener eco en los hacendados porque empieza a haber una gran revuelta de indios y de campesinos en contra de los terratenientes. Y los terratenientes prefieren aceptar la derrota y preocuparse por defender sus haciendas que organizar una defensa guerrillera en contra del invasor norteamericano. Muy desilusionado Ocampo renuncia a la gubernatura y va a protestar por el tratado de paz con Estados Unidos en marzo del año siguiente. Ahora, va a atacar constantemente a la iglesia considerándola de que era una manera de sujetar al campesino que lo explotaba, que lo sangraba en su economía y va a tener un gran apoyo en el sector público. En junio de 1852 volvió a la gubernatura de su estado. Se va a dedicar a realizar reformas educativas y cuando unos cuerpos del ejército que apoyan al movimiento conservador se van a rebelar en Michoacán y Jalisco, va a renunciar a su puesto. En junio de 1853 Santa Ana lo va a mandar al exilio y se va a ir a vivir a Nueva Orleans. Alrededor de Melchor Ocampo se van a agrupar otros liberales exiliados como Benito Juárez y de acuerdo a Basant era el poco conocido y modesto antiguo gobernador del estado productor de Oro Oaxaca. Entonces ya vemos cómo una historia personal pues va a formar una postura bastante radical en su época Ocampo entonces acaba en Nueva Orleans con otro grupo de liberales. Bueno, el otro ministro del gobierno de Comón Ford, Juárez. Juárez, bueno, todos sabemos en la historia, nace en condiciones muy humildes, de origen indígena, de raza pura, en 1806 en Guelatao, quedó huérfano a muy joven edad, fue pastor, se fue a vivir a casa de la hermana que vivía en la ciudad de Oaxaca como sirvienta, ahí el patrón pues se va a apiadar de él, le va a brindar educación, bueno, todos sabemos pues es parte de lo que estudiamos como historia patria. Juárez había estudiado en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca que es un instituto liberal laico y en 1834 se recibió como abogado, inmediatamente empieza a participar en la vida política y en 1847 en plena época de la guerra con Estados Unidos es gobernador de Oaxaca. Santa Ana lo expulsa del país en 1853 porque durante el periodo de la guerra Juárez va a criticar a Santa Ana, lo va a condenar, va a decir que así como había provocado la pérdida de Texas pues que con sus vaivenes con la contraorden que dio a las leyes anticlericales de Gómez Farías pues que definitivamente no era el gobernante idóneo para el país y Santa Ana lo corre de México y va a ir a vivir a Nueva Orleans donde entre en contacto con Ocampo. Hasta entonces, hasta 1853 Juárez no se había distinguido por ser un liberal muy radical o muy exaltado sin embargo por su amistad con Ocampo pues se va a ser muy se va a ser profundamente liberal y además pues va a tener un liderazgo dentro del partido. Ocampo va a influenciar en Juárez y cuando ambos regresan a México en 1854 los dos se caracterizan por su exaltación. Ambos van a formar parte del gobierno de Álvarez aunque Ocampo va a renunciar a su puesto dos semanas después. Ahora, el ministro de Hacienda de este gobierno Guillermo Prieto había nacido en la Ciudad de México en 1818 es decir, casi cuando está por terminar la independencia. Era hijo de un administrador de un gran molino de harina es decir, pertenece a la clase media urbana. Miguel Herdo de Tejada a su vez es veracruzano hijo de un comerciante español casado con una criolla rica de la región. Su familia y la familia de Antonio López de Santana tenían profundos lazos de amistad. De hecho, Miguel Herdo de Tejada fue compadre de Santana lo que no impedía que se opusieran políticamente. O sea, Lerdo es liberal, exaltado y Santana bueno, ya conocemos su trayectoria. En 1848 Lerdo va a publicar un breve ensayo en el que acusaba al alto clero de haber traicionado a la patria por su apoyo al grupo monárquico en 1821 y por su oposición a financiar la guerra con Estados Unidos en 1847. A pesar de ser un liberal ardiente, Lucas Salamán convence a Lerdo de que viaje a Colombia en 1853 para ofrecerle el gobierno de México a Santana y aquí nos remitimos a una de las primeras clases en las que vimos de que pues no hay una claridad de definición, es decir, tienen elementos de los dos partidos ciertos miembros. Formó parte del gabinete de Santana y en 1854 a pesar de haber sido funcionario santanista, Juan Álvarez lo va a nombrar secretario de Fomento. En su puesto, trabaja por promover la instalación de lo más moderno en medios de comunicación y de industria de la época. Su preocupación es establecer vías telegráficas en un país muy dividido por la orografía. Entonces decía, bueno, los medios de comunicación, el conocimiento de lo que pasa en las diferentes regiones se va a facilitar si tenemos estos telégrafos. Estos liberales se habían formado bajo las ideas de José María Luis Mora, ya se los había yo mencionado, y lo que ellos querían era pasar de las teorías liberales a la acción política. Ustedes tienen el documento de Mora, entonces vamos a darle una repasada. También es importante porque sus principios se van a reflejar en las leyes de reforma en la Constitución de 1857 e inclusive en la del 17. Mande. Pero no lo escuché, no lo escuché con claridad. Seguramente el sector conservador. Los liberales estaban totalmente opuestos a cualquier tipo de acción o de consideración que manifestara la pérdida de la soberanía. Aunque es muy curioso porque durante la guerra contra Francia y en la época en que Estados Unidos está buscando la manera de conectar el Atlántico con el Pacífico, el gobierno de Juárez para hacerse de fondos en contra de los invasores franceses va a proponer la venta de Tehuantepec. Es decir, con tal de tener armas para poder financiar la guerra. Que finalmente no se hizo porque era más viable hacerlo en Panamá que es una franja de tierra más estrecha que hacerlo en Tehuantepec que implicaba una mayor inversión. Entonces es curioso porque a pesar de la oposición a perder la soberanía nacional y plantearse el depender de Estados Unidos en un momento de necesidad pues se va a ofrecer la venta de este territorio. Bueno, tenemos el documento de José María Luis Mora considerado el padre del liberalismo en México. Aspiraba en lo fundamental a crear una sociedad laica, individualista, liberal, burguesa y oligárquica. En 1837 publicó en París obras sueltas en donde contiene los siguientes puntos y claro, lo publicó en París porque estaba exilado. Bueno, primero, libertad absoluta de opiniones y supresión de las leyes represivas de la prensa. Segundo, abolición de los privilegios del clero y de la milicia. Tercero, supresión de las instituciones monásticas y de las leyes que atribuyen al clero el conocimiento de negocios civiles como el contrato del matrimonio, etcétera. Quinto, medidas para hacer cesar y reparar la bancarrota de la propiedad territorial para aumentar el número de propietarios territoriales, fomentar la circulación de la riqueza pública y facilitar medios de subsistir y adelantar a las clases indigentes sin ofender ni tocar en nada el derecho de los particulares. Sexto, mejorar el estado moral de las clases populares por la destrucción del monopolio del clero en la educación pública, por la difusión de los medios de aprender y la inculcación de los deberes sociales, por la formación de museos, conservatorios de artes y bibliotecas públicas y por la creación de establecimientos de enseñanza para la literatura clásica, de las ciencias y de la moral. Esto es una profunda influencia de lo que fue la política cultural de Napoleón en Francia y en los territorios que ocupó. Séptimo, abolición de la pena capital para todos los delitos políticos y aquellos que no tuviesen el carácter de asesinato de hecho pensado, es decir, con alevos y ventaja. Octavo, garantía de la integridad del territorio por la creación de colonias que tuviesen por base el idioma, usos y costumbres mexicanas, es decir, la colonización de los territorios del país. Y esto está dado durante la guerra de Texas, lo que nos puede demostrar su preocupación de que si no se colonizaba el resto del territorio norte, pues esto era un gran peligro. Bueno, los liberales de esta nueva generación que fueron discípulos del Pemora, pues ya no quieren la teoría, quieren la práctica. Los miembros del gabinete de clase media se contrastaban de los conservadores que solían ser de la clase alta. Esto es textual de Bazant, uno de los nuevos ministros liberales era un indio puro, hecho que por sí mismo muestra cuánto había cambiado México desde la independencia. Acuérdense que la independencia es culminada por los criollos, Agustín de Iturbide es criollo, Santana es criollo y ahora es la llegada a los círculos del poder de un indio de raza pura. De este gabinete puro emanaron leyes fundamentales, la ley Juárez y la ley Iglesias, abolían el foro eclesiástico, restringían la jurisdicción de los tribunales eclesiásticos y también se proponían a quitar los privilegios del ejército. Ustedes también tienen una copia de estas leyes, entonces quisiera que viéramos no la ley Lerdo que la tienen ustedes primero, sino la ley Juárez y la ley Iglesias y de la ley Lerdo ahorita vamos a hablar. Bueno, la ley Juárez, hasta antes de la expedición de esta ley los párrocos se encargaban de registrar los actos del Estado Civil, por el contrario a partir del 27 de enero de 1857 se concedió a la autoridad civil la facultad de registrar algunos actos eclesiásticos y los del Estado Civil. Artículo primero, se establece en toda la República el registro del Estado Civil. Segundo, todos los habitantes de la República están obligados a inscribirse en el registro, a excepción de los ministros de las naciones extranjeras, sus secretarios y oficiales. Tercero, el que no estuviera inscrito en el registro no podrá ejercer los derechos civiles y además sufrirá una multa. Se exceptúan los hijos que se hallen bajo la patria potestada, y todos los que según las leyes estén sujetos a tutela. Solo serán responsables cuando no se inscriban después de haber entrado en el goce de sus derechos, es decir, a la mayoría de edad. Los actos del Estado Civil son el nacimiento, el matrimonio, la adopción y arrogación, el sacerdocio y la profesión de algún voto religioso temporal o perpetuo, la muerte. Bueno, la ley Iglesias. José Mario Iglesias promovió esta ley que había sido una tradición desde la época colonial para que la administración de los sacramentos fuera gratuita para los pobres y esto es una reacción a los textos derechos parroquiales que la gente tenía que pagar. Artículo primero. Desde la publicación de esta ley se observarán fielmente en todos los curatos y sacristías de la República cuyas disposiciones todas previenen que en los bautismos, amonestaciones, casamientos y enterros de los pobres no se lleven derechos algunos. Quinto. El abuso de cobrar a los pobres se castigará con la pena del triple de lo cobrado. Estas leyes posteriormente forman las leyes de reforma y en 1859 son consolidadas como leyes de reforma. Estas leyes son bastante moderadas, sin embargo van a provocar una reacción feroz lo que va a obligar al presidente Álvarez a renunciar. Comfort asume la presidencia y su gabinete va a formarlo con liberales moderados porque los puros son demasiado exaltados para las condiciones del país. Sin embargo, a pesar de su breve gobierno, Álvarez había logrado transformar el futuro del país. De ahí en adelante la rueda no podría volverse atrás. A pesar del cambio de gobierno, la reacción clerical organiza una rebelión en Puebla que estalló a finales de año. En enero de 1856 los rebeldes ocuparon la ciudad de Puebla y tomaron al gobierno obligando a los locales, perdón, obligando a los comercios locales y al obispo Labastida a pagar sus gastos. Comfort dirige al ejército en contra de la ciudad y la obliga a rendirse y el obispo Labastida rehusó a ser identificado como parte de la rebelión pero el presidente la va a vincular, va a vincular a la iglesia como la instigadora y va a decretar la incautación de todos los bienes del clero en Puebla que paguen los gastos de la acción militar que en esa época ascendieron a un millón de pesos. Desde ese momento los poblanos se vuelven completamente antiliberales y Puebla se convierte en un baluarte del movimiento antiliberal. Labastida va a protestar contra el decreto que establecía la indemnización considerando que la iglesia estaba libre de culpas tanto de la guerra de 1847 de la rebelión de los polcos como del movimiento en contra de estas leyes organizado en ese año. Comonfort era un moderado que hasta ese momento había mantenido un equilibrio y había evitado enfrentarse con la iglesia o concederle a los liberales radicales. Sin embargo pues va a decidir tomar para pagar los altos costos de la campaña las propiedades de la diócesis de Puebla que abarcaba las propiedades en Puebla y en Veracruz para pagar estos gastos. Nada más las propiedades de la iglesia en Puebla llegaban a los 5 millones de pesos que era la mitad de todos los bienes de la iglesia en la república. El obispo Labastida se niega a pagar y se niega a entregar estas propiedades y el gobierno va a embargar las propiedades de la iglesia en su obispado para por lo pronto confiscar los bienes que llegaran a un millón de pesos. Es decir, el obispo se niega a entregarlos y el gobierno los va a nacionalizar. A mediados de 1850 pues el conflicto entre la iglesia y el estado ya está planteado prácticamente es irreductible y es inevitable. Los sectores moderados y liberales de la población sabían que iban a llegar a un enfrentamiento abierto con la iglesia. La medida poblana que era temporal era nada más mientras se pagaban los gastos de esta acción para reprimir el levantamiento y ubicado nada más en una región geográfica es Puebla se empiezan a plantear como una posibilidad para el resto del país es decir embargar los bienes de la iglesia en toda la república y hacerlo de una manera total y para todo el tiempo. ante el temor ante el temor de que haya movimientos de apoyo a la iglesia estas medidas confiscatorias se aplicarían de manera indirecta es decir no se aplicarían considerando una agresión en contra de la iglesia sino nada más contra la propiedad de la iglesia lo que los liberales de esta época no quieren que se les tache es de que son antirreligiosos sino claramente aducen que están en contra de que la iglesia pero no en contra del credo. El 25 de junio de 1856 el ministro de Hacienda Miguel Lerdo de Tejada va a presentar una nueva ley que se conoce como la ley Lerdo en la que la propiedad de todo predio urbano o rural que perteneciera a corporaciones eclesiásticas y civiles sería asignada a los inquilinos que le pagaban a la iglesia una renta. Las corporaciones eclesiásticas que perderían los bienes incluían conventos de hombres y mujeres cofradías hermandades escuelas colegios y todo tipo de institución asociada con la iglesia. La ley también afectaba la propiedad de las corporaciones civiles que en lo sucesivo no podrían tener bienes raíces. Los arrendatarios es decir la gente que le pagaba la renta a la iglesia podrían rescatar toda su deuda y convertirse en los propietarios de los bienes inclusive podrían llegar a convertirse en terratenientes. Los liberales consideraban que la sola desamortización el poner en circulación todas estas propiedades a las que llaman en manos muertas porque no se llevan a cabo inversiones en ellas llevarían al progreso material que era la medida necesaria para modernizar al país que los antiguos arrendatarios invertirían en sus propiedades que las harían florecer. Otro objetivo va a ser generar una clase media que apoya al movimiento liberal e inclusive llegan a vender las propiedades de la iglesia con descuentos de hasta casi el 20% para que esto fuera una propuesta atractiva. Bueno, si vemos la ley Lerdo dice así considerando que uno de los mayores obstáculos para la prosperidad y el engrandecimiento de la nación es la falta de movimiento o libre circulación de una gran parte de la propiedad raíz base fundamental de la riqueza y en uso de las facultades que me concede el plan proclamado en Ayutla y reformado en Acapulco he tenido a bien decretar lo siguiente artículo primero todas las fincas rústicas y urbanas que hoy tienen o administran como propietarios las corporaciones civiles o eclesiásticas de la república se adjudicarán en propiedad a los que las tienen arrendadas tercero bajo el nombre de corporaciones se comprende todas las comunidades religiosas de ambos sexos cofradías y archicofradías congregaciones hermandades parroquias ayuntamientos colegios y en general todo establecimiento o fundación que tenga el carácter de duración perpetua e indefinida octavo solo se exceptúan de la enajenación los edificios destinados inmediatamente y directamente al servicio u objeto del instituto de las corporaciones es decir las iglesias pues quedan en manos del clero 25 desde ahora en adelante ninguna corporación civil o eclesiástica cualquiera que sea su carácter de nominación y objeto tendrá capacidad legal para adquirir en propiedad o administrar por sí bienes raíces con la única excepción de las expresas en el artículo 8 entonces esta es la famosa ley lerdo que también va a ser considerada como una de las leyes de reforma las propiedades que no fueran reclamadas por los arrendatarios se subastarían al mejor posto y este como fue planteada la ley pues era aparentemente bastante no tenía un carácter confiscador es decir no se le confiscaban los bienes al clero sino que la gente que arrendaba las propiedades podría rescatarlas o podría comprarlas sin embargo la iglesia la considera como una acción totalmente para privarla de sus propiedades y se niega a aprobarla aún con la oposición de la iglesia y del sector conservador la ley va a ser implantada y para finales de año propiedades valuadas en 23 millones de pesos fueron vendidas a más de 9 mil individuos la mayor parte de los compradores fueron los inquilinos de los mismos bienes sin embargo una minoría importante no va a reclamar sus propiedades y estas van a caer en manos de especuladores ricos que las van a empezar a vender algunos de estos especuladores inclusive influyentes miembros del partido conservador o terratenientes o hacendados que habían apoyado al partido conservador o apoyaban a la iglesia pero que ahora veían la oportunidad de engrandecer sus propiedades quisiera que me pasaras por favor el acetato que es el mapa que dice así ley lerdo y es la de los baldíos bueno vamos a ver un mapa de las tierras que fueron repartidas que fueron compradas estas son las adjudicaciones y desamortizaciones de la ley lerdo ahí tienen marcado por su valor entonces pues está prácticamente repartiendo esta tierra y la idea realmente la idea no es fortalecer latifundios ni fortalecer a los terratenientes sino el concepto era un concepto liberal que consideraba que en la medida en que el hombre fuera propietario de sus bienes se iba a preocupar por ellos se iba a invertir en ellos los iba a hacer progresar y que lo ideal es de que todo individuo fuera propietario es decir se establece como meta el parbifundio sin embargo con el paso del tiempo estas propiedades van a empezar a caer en pocas manos y vamos a llegar a la época de Porfirio Díaz con grandes latifundios ya luego en la época de Porfirio Díaz pues se va a dar una ley de baldíos a todas estas propiedades que no tenían inquilinos que se van a embargar y se van a vender mande originalmente no se iban a vender sino las iba a rescatar el inquilino que las tenía arrendadas es decir el peón o el trabajador o el arrendatario campesino que le pagaba a la iglesia por su arrendamiento entonces la idea es en vez de pagar una renta vas a ser propietario sin embargo es cierto lo que mencionas va a conducir a que esta gente eventualmente venda los títulos de propiedad y los hacendados vayan incrementando sus haciendas estableciendo latifundios lo que pasa es que en la teoría el parbifundio la pequeña propiedad era vista como el modelo ideal de tenencia de la tierra había funcionado en Estados Unidos y funcionaba pero aquí no va a funcionar por una serie de características culturales e idiosincráticas las comunidades indígenas las comunidades campesinas están acostumbradas a tener tierras comunales y ejidales y no en pequeña propiedad entonces eso se va a prestar a que con el paso de los años se establezcan los latifundios la meta podríamos hablar de que había una bondad en la meta todo hombre propietario sin embargo la práctica va a conducir a otra situación que la ley Lerdo no prevé es decir los liberales pensaron que la aplicación de la teoría en la acción pues iba a traer los beneficios sin embargo pues las características del país eran muy sui generis y pues una cosa es lo escrito y otra cosa es el hecho bueno el gobierno sin embargo no quiere un enfrentamiento directo con la iglesia y va a adoptar una actitud conciliadora se van a enviar representantes ante el papa para explicar el porqué de estas medidas y tratando de llegar a un acuerdo se va a decir que bueno el clero va a decir bueno está muy bien está bien la ley Lerdo sin embargo queremos que la iglesia tenga capacidad legal para adquirir y poseer propiedades y esto a los funcionarios del gobierno no les parecía totalmente irracional de hecho van a mandar a la santa sede representantes para que dialoguen con el papa y para llegar a un tipo de acuerdo la ley Lerdo se aplicaba ya vimos también a corporaciones civiles que son ayuntamientos municipios pueblos comunidades de campesinos indígenas y ejidos y aquí es donde está lo grave desde la época prehispánica las comunidades rurales estaban acostumbradas a que las tierras son comunales y no una propiedad privada la legislación colonial que estaba vigente para las comunidades de campesinos y de indios hasta esa fecha protegía las tierras comunales y su tamaño nunca fue determinado con claridad especialmente en el norte algunas comunidades tenían grandes extensiones de tierra más de 630 kilómetros cuadrados cuando los ejidos se encontraban cerca de una hacienda entraban en conflictos con el hacendado porque los dueños querían hacerse de más tierras y se empezaron a llevar a cabo incursiones ejidales la ley que hasta ese entonces protegía a los ejidos había marcado que no se iban a desamortizar a desamortizar entonces las comunidades indígenas y de campesinos no estaban afectadas por la ley lerdo sin embargo los párrocos de las diferentes iglesias en las diferentes diócesis empiezan a convencer a los indígenas y a los campesinos de que sus tierras iban a ser embargadas y en estos años 1856 y 1857 hay infinidad de levantamientos campesinos e indígenas protestando por esta ley en 1857 se va a proclamar una constitución nueva de la cual vamos a hablar en unos momentos y la situación de los ejidos aquí sí se va a agravar porque habían estado eximidos de la desamortización ya con la constitución de 1857 pues no sólo significa el fin del control clerical de las comunidades indígenas sino la propia desintegración de estas comunidades la idea era y esto es muy llamativo a pesar del origen de Juárez la idea es incorporar a los indios a la sociedad moderna ya lo vamos a ver más adelante en 1867 dentro de los principios del partido dentro del programa liberal de la república restaurada la idea es castellanizar a los indígenas es decir no se considera que tengan una autonomía ni una cultura propia sino que deben ser incorporados a la sociedad mexicana lo que implica que deben de transformar su tradicional forma de vida entonces desde esta época con la constitución del 57 se empieza a disolver la vida comunal la propiedad se va a empezar a dividir entre los diferentes miembros y la idea es establecer los parbifundios lo que están haciendo los liberales sin realmente conocer la realidad del campo mexicano y todos ellos serán producto de la población urbana liberales puros muy teóricos lo que están haciendo es implantar los principios de liberalismo económico en toda su extensión sin considerar las condiciones específicas del campo en México es decir lo único que van a hacer es apoyar a los terratenientes y eso que están en contra de los terratenientes sin embargo a largo plazo estas medidas lo único que hacen es agrandar las extensiones de tierras de las haciendas y privar de sus propiedades a las comunidades indígenas y a los individuos algunas propiedades eclesiásticas de Guanajuato se van a dividir lo que va a fortalecer a la clase media rural además la idea es de que en la medida en que la gente se vaya haciendo propietaria y tenga estos bienes pues se va a ir haciendo liberal porque van a encontrar la conveniencia de apoyar esta doctrina para 1857 cómo reacciona todas estas medidas anticlericales el país ya está claramente dividido en facciones por un lado los liberales y por otro lado los conservadores que hasta ese momento habían sido fuerzas más o menos equilibradas antes de pasar a esto lo que yo quisiera es que veamos cómo estas medidas se van a incorporar en la constitución de 1857 y vamos a hacer un pequeño ejercicio que es ver cuántos de todos estos principios desde la constitución del 24 las leyes del 35 las leyes de reforma las ideas de mora están presentes en nuestra constitución actual entonces vamos a detener un minuto nada más para no pasar ya a lo que es el enfrentamiento de conservadores y liberales sino quedan claras las leyes vamos a ver cómo se ponen en el órgano máximo que va a reglamentar al país en esa época vamos a ver la constitución del 57 y luego vamos a ver la constitución de 1917 bueno manifiesto del congreso a la nación acompañando la constitución del 57 les quiero aclarar algo de esta constitución se lleva a cabo un congreso constituyente en el 56 que tiene que definir si sigue vigente la constitución de 1824 o si hay necesidad de reformarla o de dar un nuevo órgano va a prevalecer la tendencia de que es necesaria una nueva constitución que actualice las leyes y que incorpore pues todas estas leyes sueltas que se habían estado emitiendo y que se conviertan en un órgano o en un marco legal a pesar de que el congreso constituyente está formado por una mayoría liberal a la hora de los debates va a prevalecer un liberalismo bastante moderado los liberales puros quieren decretar la libertad de credo es decir separar por completo iglesia y estado sin embargo va a triunfar la corriente moderada que todavía no llega a quitar estos leyes se acuerdan desde el 24 se acuerdan de la constitución de Apatzingan o se acuerdan de Morelos de que la religión católica es la religión única del país vamos a ver cómo de esta constitución del 57 a pesar de que el artículo 130 de la constitución de nosotros declara la libertad religiosa ciertos párrafos completos de la constitución del 57 prevalecen en nuestra constitución actual bueno la constitución del 57 empieza así mexicanos queda hoy cumplida la gran promesa de la regeneradora revolución de Ayutla devolver al país al orden constitucional el voto del país entero clama por una constitución que asegurara las garantías del hombre los derechos del ciudadano y el orden regular de la sociedad la igualdad será de hoy más la gran ley de la república no habrá más mérito que el de las virtudes y aquí acuérdense de lo que acabamos de leer de la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano si me gustaría que tuviéramos estos documentos no a la mano porque va a ser muy complicado el ejercicio pero si presentes de dónde provienen todas estas ideas ustedes ya tienen toda la documentación no manchará el territorio nacional la esclavitud o probio de la historia humana el domicilio será sagrado la propiedad inviolable el trabajo en las industrias libres la manifestación del pensamiento sin más trabas que el respeto a la moral a la paz pública y a la vida privada el tránsito el movimiento sin dificultades el comercio la agricultura sin obstáculos los negocios del estado examinados por los ciudadanos todos no habrá leyes retroactivas ni monopolios ni prisiones arbitrarias ni jueces especiales ni confiscación de bienes ni penas infamantes ni se pagará por la justicia ni se violará la correspondencia la federación fuerza de la república para sostener su independencia símbolo de los principios democráticos es la única forma de gobierno que en México cuenta con el amor de los pueblos el congreso proclamó altamente el dogma de la soberanía del pueblo y quiso que todo el sistema constitucional fuese su consecuencia lógica todos los poderes que se derivan del pueblo acordémonos de la constitución el pueblo se gobierna por el pueblo en México no habrá quien ejerza autoridad sino por el voto por la confianza por el consentimiento explícito del pueblo constitución del 57 artículo primero el pueblo mexicano reconoce que los derechos del hombre son la base y el objeto de las instituciones sociales todas las leyes y todas las autoridades del país deben respetar y sostener las garantías que otorga la presente constitución segundo en la república todos nacen libres los esclavos que pisen el territorio nacional recobran por ese solo hecho su libertad y tienen derecho a la protección de las leyes textualmente se reproduce en la constitución de 1917 ahorita lo vamos a ver tercero la enseñanza es libre sexto la manifestación de las ideas no puede ser objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa textualmente se repite en lo que tenemos vigente hoy en día séptimo es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura ni coartar la libertad de imprenta que no tiene más límite que el respeto a la vida privada la moral y a la paz pública se repite textual onceavo todo hombre tiene derecho para entrar y salir de la república viajar por su territorio y mudar su residencia sin necesidad de pasaporte o servoconducto se repite textual 60 años después doceavo no hay ni se reconoce en la república títulos de nobleza ni prerrogativas ni honores hereditarios nuevamente se reproduce textual vigésimo séptimo ninguna corporación civil o eclesiástica cualquiera que sea su carácter denominación objeto tendrá capacidad legal para adquirir en propiedad o administrar por sí bienes raíces con la única excepción de los edificios destinados inmediata y directamente al servicio o objeto de la institución la ley Juárez es decir esta constitución amalgama unifica unifica todos estos principios liberales como un acta magna para reglamentar la vida nacional 39 la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo todo poder público dimana del pueblo y se instituye para su beneficio el pueblo tiene en todo el tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno esto es la constitución de 1824 se acuerdan que el plan de Iguala y los tratados de Córdoba establecían que México era un imperio y que la forma de gobierno es monárquica y que en 24 se puso la patria el pueblo decide qué forma de gobierno quiere establecer se mantiene del 24 al 57 a 1917 40 es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa democrática federal compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental se repite textual 50 el supremo poder de la federación se divide para su ejercicio en legislativo ejecutivo y judicial el modelo norteamericano se repite está en la reconstitución de 1824 en las leyes de 1833 en la ley del 57 en la constitución 17 no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una persona o corporación ni depositarse el legislativo en un individuo 51 se deposita el ejercicio del supremo poder legislativo en una asamblea que se denominará congreso de la unión corresponde exclusivamente a los poderes federales ejercer en materia de culto religioso y disciplina externa la intervención que designen las leyes esta ley esta constitución no llega a decretar la libertad de culto causó una tremenda polémica están los registros de las actas de este congreso hechas por el secretario que es Francisco Zarco donde la polémica más dura más agresiva va a ser este punto de la libertad religiosa finalmente triunfa la corriente moderada ahora si vamos a verlos con rapidez estos artículos de nuestra constitución actual miren subrayé con amarillo lo que es más o sea lo que se repite de todos estos documentos que ya tenemos no quisiera que nos detuviéramos a leer todos los artículos porque entonces no vamos a cumplir con el objetivo de la clase sin embargo voy a dejar una copia en la biblioteca y bueno es la constitución actual perdón empieza con la portada porque lo que quiero es nada más recalcar que es el acta constitutiva que nos rige actualmente esta es una edición de 1989 sabemos que hace dos años se llevó a cabo una reforma en el artículo 130 sin embargo vamos a ver cómo estaba el artículo hasta la fecha bueno se ve tenuamente lo amarillo y eso es lo que vamos a estar leyendo de los artículos entonces esta es una edición hecha en 1989 pues es nuestra constitución actual bueno vamos a ver esta primera parte de las garantías individuales en los Estados Unidos mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta constitución pues textual como empieza la del 57 está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos mexicanos los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán por ese solo hecho su libertad y la protección de las leyes la educación que imparta el Estado se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa luchará contra la ignorancia y sus efectos la servidumbre los fanatismos y los prejuicios pues es el planteamiento de José María Luis Mora bueno la página que sigue si ustedes tienen interés aquí va a estar la copia sí bueno todos tenemos alcance de esta constitución súbelo un poquito sí por favor las corporaciones religiosas los ministros de los cultos o sociedades ligadas con la propaganda de cualquier credo religioso no intervendrán en forma alguna en los planteles en que se imparte educación primaria secundaria bueno normal y rural sí la que sigue por favor normal y la destinada a obreros y campesinos bueno la que sigue por favor bueno te doy chance está demasiado rápido sí lo que pasa es que no me quiero detener porque todo es interesantísimo y todo lo podemos comentar pero bueno entonces tendríamos que tener un curso sobre constitucionalismo y la historia de la constitución mexicana que ya es otra cosa ¿verdad? artículo quinto anigma podrá impedirse que se dedique a la procesión industria-comercio o trabajo que le acomode siendo lícitos nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución el estado no puede permitir que se lleve a efecto ningún contrato pacto o convenio que tenga por objeto el menoscabo la pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad de la persona ya sea por causa de trabajo de educación o de voto religioso es decir el principio de la libertad es un principio supremo por eso la corriente se llama liberalismo artículo sexto la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa es lo mismo que la del 57 o sea la misma redacción de los liberales de mediados del siglo XIX es la que se va a mantener en el congreso constituyente de Querétaro de 1916 que va a promulgar la constitución el mismo día que se conmemoraban los 60 años de la constitución de 1857 es decir el 5 de febrero nosotros el 5 de febrero estamos festejando dos constituciones la anterior y la actual bueno no se hará ninguna inquisición judicial o administrativa sino en el caso de que ataque a la moral los derechos de terceros provoque algún delito o perturbe el orden público la que sigue por favor bueno el derecho a la información será garantizado por el Estado artículo séptimo es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia claro el límite es el que afecta a terceros ¿verdad? artículo noveno no se podrá acuartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito artículo onceavo todo hombre tiene derecho para entrar en la república salir de ella viajar por su territorio y mudar de residencia sin necesidad de carta de seguridad pasaporte salvoconducto u otros requisitos semejantes vamos a recordar en la época de la colonia no había libre tránsito es decir se tenían que presentar salvoconductos o pasaportes internos de hecho en la misma Rusia en el siglo XIX no hay libertad de tránsito entonces pues dentro en la república mexicana pues hay libre tránsito ¿verdad? artículo 14 a ninguna ley se dará efecto retroactivo ya también lo había dado la ley del 57 artículo 19 ninguna detención podrá exceder del término de tres días sin que se justifique con un auto de formal prisión estos son los derechos del ciudadano dados por los conservadores en 1835 se acuerdan que los leímos la semana pasada que hablábamos de que modernos y que vanguardistas bueno pues siguen estando válidos bueno la página que sigue por favor bueno los derechos de los ciudadanos mexicanos ya se habían dado en 1835 pues nuevamente la constitución del 57 el odio y nuevamente la del 17 bueno son ciudadanos de la república los varones y las mujeres que teniendo la calidad de mexicanos reúnan además los siguientes requisitos bueno no los vamos a leer todos bueno ya saben la mayoría de edad de los 18 años tener un modo honesto de vivir etcétera lo que sigue lo que voy a marcar es lo que se repite de las leyes anteriores artículo 36 son obligaciones del ciudadano de la república inscribirse en el catastro de la municipalidad alistarse en la guardia nacional votar en las elecciones populares en el distrito electoral que les corresponda esto ya lo del distrito electoral pues ya es lo moderno desempeñar los cargos de elección popular de la federación de los estados nos remitimos a los derechos del hombre y del ciudadano de la asamblea francesa de 1789 nos remitimos a las leyes de 1835 la nacionalidad mexicana se pierde por adquisición voluntaria de una nacionalidad extranjera por aceptar o usar títulos nobiliarios que impliquen sumisión a un estado extranjero 38 los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden por falta de cumplimiento sin causa justificada de cualquiera de las obligaciones que impone el artículo 36 por estar sujetos a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal se acuerdan de las leyes también de 1835 mientras la gente esté encarcelada no tiene derechos ciudadanos si la que sigue por favor por vagancia o ebriedad consuetudinaria declarada en los términos que prevengan las leyes se acuerdan que ahí la salvedad era no saber leer y escribir hasta el año de 1846 bueno aquí ya no es no saber leer y escribir sino bueno estos estos asuntos por estar prófugo de la justicia bueno de la soberanía nacional y de la forma de gobierno lo mismo que la constitución americana lo mismo que la constitución de 1857 artículo 39 la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo estos son los principios de Hobbes del siglo XVII son los principios de los fisiócratas del siglo XVIII son los que ocasionaron toda una revuelta y el establecimiento de un habeas corpus en Inglaterra es decir estamos hablando de principios ilustrados de principios pues que se nos hacen remotísimos estamos hablando de cosas que se empezaron a gestar hace 300 o 250 años todo poder público dimana del pueblo y se instituye para el beneficio de este es el gobierno del pueblo por el pueblo para el pueblo el pueblo tiene todo el tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno la constitución de 1824 artículo 40 es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa democrática federal compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental pues prácticamente en psicología diríamos déjà vu ya lo vimos anteriormente es la constitución del 57 artículo 41 el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la unión estados unidos la constitución del 24 la constitución del 57 la división de poderes 49 el supremo poder de la federación se divide para su ejercicio en legislativo ejecutivo y judicial vean por favor el énfasis es legislativo es un régimen primeramente constitucional las leyes son el órgano supremo igual que en estados unidos primero en la constitución y luego el gobierno que de ella emana no podrán reunirse dos o más de estos poderes la persona o corporación el poder legislativo de los estados unidos mexicanos se deposita en un congreso general lo vimos en la constitución del 57 de los estados de la federación los estados adoptarán para su régimen interior la forma de gobierno republicano representativo popular teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el municipio libre conforme a las siguientes bases esto es el triunfo del federalismo se cancela la posibilidad del centralismo es el recalcar república federal la autonomía de los estados es nuevamente el gobierno el modelo norteamericano la que sigue por favor bueno artículo 130 esta constitución de 1917 ya concede libertad de cultos es decir es libertad de credo lo que se debatió tanto 60 años antes no se llegó a una medida radical bueno ya lo va a hacer la constitución de 1917 sin embargo conserva íntegro lo que había marcado la constitución de 1857 sobre la injerencia de la iglesia en los asuntos del estado artículo 130 corresponde a los poderes federales ejercer en materia de culto religioso y disciplina externa la intervención que designen las leyes las demás autoridades sobrarán como auxiliares de la federación los poderes federales si intervienen en los asuntos de la iglesia la iglesia no interviene en los asuntos del estado el congreso no puede dictar leyes estableciendo o prohibiendo religión cualquiera el matrimonio es un contrato civil la ley Juárez este y los demás actos del estado civil de las personas son de la exclusiva competencia de los funcionarios y autoridades del orden civil en los términos prevenidos por las leyes y tendrán la fuerza y validez que las mismas les atribuyen la ley no reconoce personalidad alguna de las agrupaciones religiosas denominadas iglesias esto fue el último cambio esto fue una reforma a la ley hecha en 1993 los ministros de los cultos serán considerados como personas que ejercen una profesión y estarán directamente sujetos a las leyes que sobre la materia se dicten las legislaturas de los estados únicamente tendrán facultad de determinar según las necesidades locales el número máximo de ministerios de los cultos esto bueno no lo vamos a ver en este curso pero pues ya es el antecedente para la guerra cristera cuando Calles en 1926 intenta aplicar con todo rigor las leyes de reforma la constitución del 17 pues se va a provocar el conflicto cristero de 1926 a 1929 supongo que ustedes lo van a ver en un par de semanas para ejercer en México el ministerio de cualquier culto se necesita ser mexicano por nacimiento los ministros de los cultos nunca podrán en reunión pública o privada constituida en junta ni en actos del culto o propaganda religiosa hacer crítica de las leyes fundamentales del país de las autoridades en particular o en general del gobierno no tendrán voto voto activo ni pasivo ni derecho para asociarse con fines políticos para dedicar al culto nuevos locales abiertos al público se necesita permiso de la Secretaría de Gobernación que era lo que se hacía la ley Juárez excepto o la ley Lerdo los edificios que están dedicados a la iglesia bueno se va a seguir ejerciendo el culto en todo lo demás la iglesia no ejerce ningún tipo de propiedad no podrá heredar por sí ni por interpósita persona ni recibir por ningún título un ministro de cualquier culto bueno es ningún tipo de propiedad en herencia un inmueble ocupado por cualquier asociación de propaganda religiosa o de fines religiosos o de beneficencia los ministros de los cultos tienen incapacidad legal para ser herederos por testamento de los ministros del mismo culto de un particular con quien no tengan parentesco dentro de un cuarto grado es decir no se le puede donar a la iglesia no se puede dejar como en el testamento que la iglesia va a recibir determinadas propiedades esta constitución las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma celebrados y que se celebren por el presidente de la república con aprobación del senado serán la ley suprema de toda la unión es decir la constitución arriba de cualquier otro tipo de acción política el cambio es de que si se le reconoce personalidad jurídica a la iglesia es decir esa fue una reforma que hizo el gobierno de Salinas de Gortal acá dice que no se le va a reconocer ningún tipo de perfil de personalidad y bueno la reforma es de que si se le reconoce de hecho pues se les otorga una carta de la Secretaría de Gobernación dándoles este reconocimiento bueno esto a lo mejor nos salimos un poco del tema pero si era muy importante marcar la importancia de la constitución de 1857 claro la del 17 tiene cambios sustanciales el artículo 27 el artículo 123 el artículo 3 ya perfectamente marcado delimitado es decir lo que van a hacer los constituyentes de 1917 es profundizar y abarcar todo lo que fueron los reclamos de la época de la revolución en la nueva ley suprema sin embargo los que consideraron pertinentes los mantuvieron intactos a como se habían redactado en 1856 bueno cuando se proclama la constitución de 1857 se van a agravar las circunstancias los ejidos que ya les mencioné no están eximidos de la nacionalización o de las leyes de la propiedad y bueno ya les mencioné que la idea es incorporar a los indígenas a la corriente nacional sin embargo lo que va a provocar van a ser la serie de abusos que se van a dar durante el porfiriato esta constitución el hecho que las leyes de reforma las leyes de los ministros liberales se conviertan en leyes supremas del país van a provocar un tremendo conflicto entre liberales y conservadores entre liberales y la iglesia el gobierno quería prevenir los enfrentamientos y por ello como Ford estaba negociando con la Santa Sede y no se había manifestado el gobierno abiertamente anticlerical ni siquiera se manejaba la cuestión de una separación total de la iglesia y del Estado sin embargo en 1857 en la capital hay un golpe provocado por los conservadores el general Félix Zuluaga toma la ciudad y asume la presidencia del país y entonces hay dos presidentes Common Ford por un lado liberal moderado con un gabinete de ultraliberales y por otro lado Zuluaga de los conservadores que también se proclama presidente Common Ford realmente era el presidente legal poco antes de abandonar la presidencia presionado por Zuluaga que es el dueño de la Ciudad de México lo que va a hacer Common Ford es liberar a Juárez que había sido detenido por el ejército y que estaba encarcelado y les recuerdo esta anécdota de la historia nacional de la frase de Guillermo Prieto los valientes no asesinan cuando se detiene a Juárez que era el presidente de la Suprema Corte de Justicia entonces lo detienen los esbirros lo amenazan con las armas se interpone el funcionario y dice bueno los valientes no asesinan Juárez y los demás fueron llevados a prisión y lo último que hace Common Ford con el poder que le otorga ser el presidente del país es liberar a Juárez lo que logra salvar la causa liberal Juárez se va a Guanajuato donde asume la presidencia porque la constitución previene que cuando no está el presidente constitucional el presidente de la Suprema Corte de Justicia asume el poder presidencial cuestión que está vigente hasta la fecha entonces vamos a tener ahora dos presidentes Zuluaga por un lado y Juárez por el otro aduciendo Juárez que la constitución lo ampara y que su régimen su representatividad es el marco legal se inicia una guerra civil por el grupo conservador en contra de la aplicación de la constitución y de todas estas leyes embargatorias y a esta guerra de tres años se le conoce como la guerra de reforma es una guerra en la que se van a enfrentar liberales y conservadores el país se va a dividir en dos secciones el núcleo conservador pues sabemos ya dónde se va a concentrar en el baluarte del antiliberalismo que es Puebla en la Ciudad de México en el Estado de México y en Querétaro contra las áreas periféricas que apoyaban a los liberales si me pones por favor el mapa que dice la guerra de reforma zonas de influencia liberales y conservadores entonces vamos a ver cómo en esta guerra de 1857 a 1860 pues está el país dividido en dos bandos muévela un poco así está muy bien gracias en el mapa número uno pues vemos los territorios controlados por los liberales que es que es la parte norte y la parte sur del país y en el mapa dos pues ya vemos lo que le queda a los conservadores los puntitos marcan los últimos focos de resistencia para 1860 sí entonces esta es una guerra nuevamente fraticida cada sí gracias cada vez se va a hacer más cruel Zuluaga lo primero que hace es decretar que la ley lerdo no es válida ahora esto plantea un grave problema porque ya las tierras tenían nuevos propietarios ya se habían impagado las propiedades ya había nuevos nuevos dueños este se reconoce a los organismos eclesiásticos que antes habían tenido los bienes pues que son realmente los bienes de los inmuebles y qué sucede con los que ya los habían recibido la iglesia a cambio de la restitución de estos bienes se compromete forzadamente porque el gobierno la obliga a darle un millón y medio de pesos al gobierno de Zuluaga para poder sufragar los gastos de la guerra es decir la iglesia recibe sus propiedades pero le tiene que dar un préstamo forzoso a los conservadores para que puedan financiar la guerra la iglesia ofrece pagar un millón y medio de pesos de esto solo va a dar la décima parte el resto lo va a dar en pagarés y en vales que estaban que garantizaban las propiedades como el gobierno necesita el dinero va a vender los pagarés y los vales a las gentes que quieran hacerse de propiedades y que les estén pagando en efectivo lo que el gobierno necesita mientras tanto en Guanajuato Juárez y el gobierno legal declaran que todas estas medidas de Zuluaga son anticonstitucionales y son ilegales y que cuando se dé el triunfo liberal van a dar nuevamente marcha atrás entonces bueno se puede imaginar la nueva situación en la que se está en la que se está planteando la propiedad de la tierra es decir la propiedad que había sido desamortizada y que había regresado a manos de la iglesia perjudicando a los nuevos propietarios iba nuevamente a ser desamortizada y se iba a volver a entregar a los propietarios los bienes eclesiásticos en los territorios que controlaban los liberales se van a desamortizar y se van a empezar a vender inmediatamente para tener dinero para sufragar la guerra Juárez se va a ir a Guadalajara ahí va a estar en Guadalajara hasta que la ciudad cae en manos conservadoras de ahí se va a ir a Veracruz donde el gobernador que es de extracción liberal lo va a proteger Michoacán y los estados norteños apoyan la causa liberal y van a decretar préstamos forzosos de la iglesia para financiar la guerra que cada vez va a ser más destructiva y más cruel hasta esa época Juárez no había no había mostrado una actitud de lucha abierta en contra de la iglesia el temor es herir los sentimientos religiosos de la población sin embargo ante la necesidad ante las circunstancias pues tiene que fortalecer la postura liberal y va a dar un manifiesto que responsabiliza de la guerra civil a la iglesia proclamando la separación completa de la iglesia y del estado la supresión de los conventos de hombres la secularización de los frailes la abolición del noviciado en los conventos de mujeres la confiscación de todos los bienes propiedad de la iglesia o administrados por ella la eliminación de la obligación de civil de pagar derechos parroquiales además reconoce la necesidad de dividir la tierra y de realizar una reforma agraria que ya el gobernador liberal del cual ya habíamos hablado del gobernador Francisco García en Zacatecas había visto que era necesaria y muy urgente una reforma agraria diez años antes entonces hasta 1859 Juárez no había tomado una abierta y antagónica postura en contra de la iglesia sin embargo dentro del conflicto de la guerra de reforma necesita dinero necesita comprar armamentos necesita los bienes de la iglesia y ahí sí ya decreta la separación de la iglesia del estado varios días después se van a dar leyes que sintetizan la ley Lerdo la ley Juárez la ley Iglesias los decretos dados por Comonfort los decretos dados por Álvarez que genéricamente llamamos las leyes de reforma los liberales van a justificar las medidas confiscatorias aduciendo que la iglesia igual está prestando dinero a su luaga igual tienen que vender propiedades para poder financiar la guerra entonces que si los conservadores lo están haciendo y son aliados de la iglesia pues con más razón los liberales que tienen que derrotar a los zuluagas presionado por un lado por los reaccionarios por los conservadores y por otro por los liberales la iglesia veía como ambos bandos las estaban privando de su riqueza irremediablemente las posesiones nacionalizadas se deberían de vender a los compradores bajo la ley Lerdo estas leyes estas posturas no se aplicaron en el territorio conservador bueno en 1859 Miramón va a ser el nuevo presidente del partido conservador por eso cuando se lleva a cabo los fusilamientos del cerro de la campana en Querétaro con Maximiliano Maximiliano le cede a Miramón el sitio central diciendo usted fue presidente de la república bueno Miramón fue el nuevo presidente y lo que va a hacer porque necesita fondos para financiar la guerra es una cosa gravísima porque aquí está afincando parte del conflicto con Inglaterra cuando van a venir a reclamar el pago de una deuda en la alegación inglesa se habían depositado 600 mil pesos como parte del pago de la deuda externa mexicana ante la banca inglesa Miramón va a confiscar esos 600 mil pesos para sufragar los gastos de la guerra esto va a provocar al año los reclamos de Inglaterra aquí ya tenemos un antecedente para los tratados de Londres y para la intervención extranjera finalmente después de todos estos conflictos los conservadores van a ser derrotados en una batalla por la posesión de la capital y las tropas liberales van a tomar la ciudad de México paradójicamente el día 24 de diciembre de 1859 esto pues va a darle el triunfo a Juárez a la república liberal y lo único que queda además de este caos interno y este conflicto con la iglesia es que ya se planteó un problema con el exterior que va a reclamar los ingleses el pago de esta deuda los franceses le habían comprado a un banquero suizo la deuda mexicana que el gobierno tenía con él era un banquero que se ha pedido a YEC entonces los políticos y los banqueros franceses empiezan a reclamar el pago de este adeudo y además están los españoles que todavía están reclamando el pago de indemnizaciones por la guerra de independencia bueno para las elecciones de 1861 mande sí, dígame sí, sí, ya lo vi sí, bueno lo que pasa es que el Ejecutivo está sujeto a estos vaivenes políticos y al momento en que se da una sonada está pues dependiendo de que el Ejecutivo le garantice su sobrevivencia vamos a acordarnos de Iturbide que suprimió el Congreso cuando el Congreso se lo puso formado por federalistas vamos a recordar a Santa Ana que también lo suprime aquí la idea es de que el Congreso es liberal y hay una unión entre este Ejecutivo liberal y el Congreso por supuesto que el Partido Conservador y Zuluaga no reconocen este Congreso entonces en teoría en la ley el Congreso y el Legislativo están arriba de todos los demás poderes y es el imperio de la ley de acuerdo a los principios de Montesquieu de la Constitución Americana y demás lo que pasa es que la práctica y la necesidad del momento es que hay un caos interno han salido de una guerra civil para caer en otra guerra civil y pues desgraciadamente todo queda sujeto al vaivén político entonces está la ley pero cuánto se podría cumplir de la ley vamos a hablar acá de la ley de el hombre no va a estar detenido más de tres días sin que se le decrete un auto de forma de prisión la ley es una pero la práctica era otra vamos a hablar de que hay una irrestricta libertad de prensa pero por supuesto que los liberales censuran a la prensa conservadora y la conservadora no publica los asuntos de los liberales porque están en estado de guerra ahora hay ciertas cláusulas de la Constitución que las va a aplicar Juárez con la intervención francesa que ponen en manos del Ejecutivo por casos de situación interna de crisis poderes excepcionales inclusive el Ejecutivo llega a ser el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas en el caso de una intervención entonces todo se queda en un plano secundario en el caso de una crisis ahora la guerra de reforma es una crisis está la ley está la Constitución que los conservadores no reconocen y no respetan y no se puede aplicar totalmente hasta que no triunfe la corriente liberal si plantea un conflicto lo que sería el texto lo que sería la teoría política y lo que fue la necesidad práctica del momento sí pero es decir vamos a considerar de que la preocupación de todos es mantenerse dentro de un marco legal la preocupación por ser gobiernos constitucionales va a ser una preocupación siempre presente vamos a recordar a Porfirio Díaz en 1866 con el plan de Tuxtepec reformado en Palo Blanco da un golpe de Estado quita a Sebastián Lero de Tejada pero inmediatamente convoca elecciones para no tener encima la acusación de un gobierno ilegal entonces convoca elecciones para tener el respaldo de que siguió un proceso constitucional se respetó la ley es muy importante estar de acuerdo a la legalidad entonces pues la ley era muy atractiva se convertía en un marco de referencia se cumplía cuando las condiciones lo permitían en el siglo XIX las condiciones son pocas y cuando ya se pueden cumplir por la pacificación Porfirio Díaz inmediatamente la modifica y va a decretar la reelección sucesiva bueno yo quiero acabar la sesión de hoy pues hablando del final de la guerra de reforma para 1861 que se acabó el conflicto y se van a convocar a elecciones nada más va a haber candidatos liberales por supuesto el partido conservador está en ese momento anulado Juárez es el menos reconocido de los liberales realmente los populares son Ocampo Lerdo Prieto ellos eran los héroes los consolidadores de la tendencia moderna del país y a Juárez se le ve como una figura secundaria o sea fue presidente de la Suprema Corte de Justicia por las circunstancias excepcionales pero realmente los héroes son los otros tres asqueado por la política peleado con Lerdo Melchor Ocampo se retira de la contienda y va a apoyar la candidatura de Juárez contra la candidatura de Lerdo se decía que el postular a Juárez era nada más un balance entre la candidatura de Lerdo y de Prieto mientras se lleva a cabo el proceso electoral Lerdo va a morir de Tifo Ocampo va a ser capturado por ciertas fuerzas guerrilleras conservadoras y va a ser fusilado se llevan a cabo las elecciones y vean lo curioso o sea es inclusive sorprendente Juárez en estas elecciones de 1861 obtuvo bueno vamos a ver varias cosas primer lugar quienes votan muy pocos los que votaron no llegaron a ser ni 9 mil personas Juárez va a obtener 5 mil 289 votos Lerdo ya estaba muerto sin embargo la gente votó por Lerdo y va a obtener 1989 votos y un general liberal que se llama Jesús González va a obtener 1846 votos ahora este general va a decir yo respeto la ley o sea no va a haber asonada si gana Juárez o bueno el difunto Lerdo pues yo no voy a hacer un golpe de estado obviamente gana Juárez porque Lerdo que era el gran candidato pues no está presente en la contienda de la oscuridad de ser un liberal pues al que no se le daba su verdadero reconocimiento a pesar de la ley Juárez a pesar de la Suprema Corte de Justicia y a pesar de haber sido el presidente constitucional durante los años de la guerra de reforma pues Juárez va a pasar de una oscuridad de un estar relegado a la posición más encumbrada inmediatamente su primer problema son los reclamos internacionales del pago de la deuda con España con Francia que además venía desde la guerra de los pasteles y con Inglaterra que quería el pago de la deuda y además pues la reposición de los 600 mil pesos que Miramón había confiscado en la legación el gobierno estaba desesperado y trató de saldar parte de la deuda nacionalizando bienes y vendiéndola a particulares en la Ciudad de México se van a embargar bienes por 16 millones de pesos sin embargo en efectivo el gobierno nada más va a recibir un millón de pesos y el resto se va a dar en base de créditos pagares y bonos que los estados europeos luego van a reclamar esto nos está dando ya el antecedente para lo que va a ser nuestra próxima clase que es la intervención francesa y el segundo imperio les recuerdo entonces que los documentos y los mapas están en un legajo en la biblioteca y la próxima clase ya vamos a ver lo que es la historia de México de 1861 a 1876 y la próxima clase y la próxima clase Gracias. 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 Gracias.